Gracias, ¿cómo están? Muy buen día, ¿cómo ando usted? Qué lindo, ¿hay feria ahí? No, estamos con los abuelos, acá estamos con Nelly Pinto, con toda la... Yo pensé que iba a salir a alumbrar el sol, está un poco un abladito, pero está para el baile. ¿Cómo ando usted con que esto, por el Día Patrio, todos los abuelos se reúnen acá? Así es, hola, buenos días. No está el sol, pero igual brilla. Es hermoso. Bueno, sí, son los clubes de adultos mayores del Ministerio de Desarrollo Social. Hoy cerramos el mes tan importante que es el mes de mayo, y cómo no hacerle participar a las personas mayores. Si realmente estas fiestas, que son tan arraigadas a nuestras raíces, a nuestras costumbres y a nuestra historia, también tienen que ver con los adultos mayores, y justamente ellos son los protagonistas de muchas acciones que han ocurrido en nuestra patria. ¿Van a personificar? Sí, van a personificar, van a ver qué, se van a bailar, bueno, hay representaciones, va a estar muy muy lindo. Así que espero que ustedes puedan compartir imágenes y poder compartir después con la comunidad. Bueno, estos están desplegados por todos los barrios, ¿no? Así es, son clubes de adultos mayores que están en cada barrio. Hoy me venía a decir una de las chicas, somos de inmigrantes. Bueno, claro, son los inmigrantes. Claro, está San José, hay gente de Paso de la Patria, de Santa Ana, de San Luis del Palmar. Bueno, van llegando gente de la UNASECA, otros de, bueno, de los distintos barrios, San Jerónimo. Y así vamos multiplicándonos porque cada uno va a querer, cada barrio va queriendo tener su representación. Y eso está bueno porque a la hora de los eventos vemos la participación activa de los adultos y no solamente de las personas mayores, sino también de las familias. Las familias se han unido mucho en estos últimos tiempos. Creo que ellos también, los nietos, han aprendido a convivir y a vivir con los adultos dentro de, en todo ese tiempo que hemos pasado aislados y no aislados. Y esto de salir nuevamente a la vida, mostramos verdaderamente que las personas mayores son parte de nuestras políticas públicas. Gracias. Gracias a ustedes por venir. Bueno, ahí están elipintos, ahí están, le falta Tere y acá se arma. Tere que abre la pista, ¿eh? Sí, acá, qué sé yo, se van a decir relaciones, van a decir, van a ver bailes, folclores, chamamé y demás. Este era tu momento, Dani, ¿eh? Para ir a ir a una clase de una damita. Ahora, cuando empieza a sonar un folclore chamamé, yo le meto suela a ti. Ah, qué bien, bueno, yo voy a estar ahí, o sea, que si se queda hasta las 12, yo a las 12 en punto, 12 y 5 voy a estar ahí. Bueno. Lo voy a grabar. Acá estamos ahí, estamos haciendo un paneo. Sí. Y acá, digamos, están la gente ya ubicándose. Ahí están saludando. Mirá, están mis fans acá. No, no, ahí están todas las chicas. Mirá, las chicas como saludan. Todas las chicas como saludan ahí. Están todos por acá, así que bueno, nos quedamos por acá, chicos. Y de paso después me estaban comentando, me pegó mucho el tema de la plaza, cómo hablaban de las plazas, ¿no? Me estaban comentando historias, por ejemplo, de esta plaza, de la Plaza Cabral. Bueno, ahí están lo que eran las aguas danzantes, que tenían dos músicas, creo que era lo único que tenían en los parlantes. Ay, era una que era... ¿El Divo, creo, o no? ¿Cuál era? Había uno que... Chon, chon, chon. Había una que era, sí... Sí, sí, recién me dijeron eso. Esa, ese, 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 ese. Y los parlantes estaban por acá. Sí, era como, era... ¡Uh! ¡Ah, bueno! ¡Oh, bueno! Esa. Y ahí las... Imagínense las aguas danzaban, así un mes habrán danzado. Claro, acá danzaban agua. Acá va un poco más. Dicen que, por ejemplo, más... Esta música también era como medio... Le estaba mostrando acá, por ejemplo, dice que antes había una fuente. ¿Tenía una fuente en la Plaza Cabral? Sí, acá tenía una fuente. Yo me acuerdo que tenía unos bichitos, unos carpinchos, unas cosas así. Una pileta tenía. ¿Frente a la catedral? Sí, más cerca de la iglesia. ¿Cómo una pileta? ¿Una pileta? Sí, una pileta. No, no era fuente, no tenía... Era pileta. Claro, era pileta. Y otro dato que me dijeron que no sé dónde está, que es la cadena de bronce que tenía... ¡Uh! La cadena de Cabral. No sabemos dónde está. No sé. ¿Dónde está la cadena? ¿Dónde está la cadena de Cabral? Tiraron la cadena. Porque era tremenda la cadena, ¿eh? Y era de bronce. Sí, eso fue un peso. O sea, que muchas cosas que pasaron bien. Pasaron cosas. Gracias, Dani. Hasta luego. ¿Era una pileta que tenía, así, tipo un caminito que llegaba hasta la mitad? Sí, bueno, pues tenía... Era fuente. No, no era... Decide si tenía los picos en los laterales. De alguna manera se cargaba como eso. Vos tenías un montón de piletas que no se cargan como fuente. ¿La pileta de natación no se cargan como fuente? ¿La cargaba en balde? ¿Cómo cargaba? No, salía por costadito, pero no. Y bueno, eso es lo que te dice. Y eso eran los picos. Y eso eran los picos. ¿Vos te imaginás fuente que si o si te iba a ir para arriba? Claro, tiene para... Ah. Tener la fuente de agua danzante al costado. Tenía la fuente de agua danzante. Es una fuente. Es un piso danzante, pero no tiene fuente. Fuente tiene que tener borde. Ni danza ni agua. Claro. O sea, una pileta que carga agua con los piquitos de costado es una fuente para usted. No, en este caso era una fuente. No era una fuente. Yo no sé de lo que están hablando. Muéstrenme una foto. Eso. 9 y 32 en la República Argentina. A la pausa nos vamos escuchando Audios de 80. Ya venimos. A la pausa nos vamos escuchando.